y hola que tal como están bienvenidos a un nuevo episodio de recuerta de pedro en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo cosechar la semilla de moringa como vemos aquí estamos con nuestras vainas de nuestro árbol de la moringa en donde estamos en la producción de semillas vamos a ver cómo extraerlas y cómo guardarlas para tener buenas semillas y luego quizás consumirlas o quizás de nuevo reproducir este maravilloso árbol la moringa también conocida como árbol de la vida es valorada por sus numerosos beneficios como vemos aquí tenemos a nuestra moringa con hojitas con flor la flor formando las vainas recientemente también ya vainas más maduras más grandes y vainas que ya van a comenzar a botar nuestras semillas donde empiezan a engrosarse y tener las semillas adentro para posteriormente consumirlas o quizás volverlas a reproducir mediante la semilla en este caso vamos a tener las semillas para reproducir las esta planta como les digo aporta muchos beneficios nutricionales en los cuales nos aporta proteínas vitaminas minerales antioxidantes y ácidos grasos los cuales contienen omegas esta planta es ideal para una buena alimentación también lo podemos usar en la agricultura en la alimentación de nuestro ganado cuyes de manera adecuada yo he estado viendo experimentando y si se puede alimentar con este arbolito de forma natural a nuestros animales bien lo primero que debemos hacer es identificar las vainas que tenemos aquí las que estén maduras las que estén adecuadamente para su cosecha en este caso tenemos vainas como vemos aquí están todavía formándose recién han pasado de flora a formarse la vaina todavía está en pleno crecimiento una mediana y una más grande pero todas estas todavía aún están verdes todavía demora el proceso en las que maduran para formar una verdadera semilla aproximadamente unos seis meses en formación de semilla para luego hacer su cosecha vamos a ver ahora las semillas adecuadas para que nosotros podamos cosecharlas bien acá tenemos más semillas de moringa como vemos aquí tenemos ya semillas que están tornándose un color más verde oscuro tirando para marrón ya vemos aquí estas en comparación con las de acá estas son un verde todo un tono verde oscuro todo uniforme no todavía estas no están y esta es la comparación es que ya está teniendo rasgos marroncitos cuando ya se torne marrón todo 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 es momento de cosechar acá lo podemos cosechar pero todavía va a haber otro proceso que tenemos que hacer que lo que es ponerlas a secar y cuando la ponemos a secar suele perder el poder germinativo la semilla entonces si ustedes van a usar medicinalmente no hay problema lo pueden cosechar así pero si la utilizar con fines de que ustedes quieren reproducir esta plantita esperen que la vaina se torne todo color marrón van a ver el siguiente ejemplo y es así como se tiene que tornar la vaina de moringa de color marrón no tiene ya cuando comience así a abrirse un poquito es momento de sacarla si no va a perder su poder germinativo y no nos va a servir para la siembra tenemos que sacarla esta vaina está cerrada como ya está seco solamente podemos hacer esta parte así y salió miren tenemos una vaina y así es simple cuando nosotros tenemos las vainas de color todavía verde un poco marrones así como les enseñé anteriormente preferiblemente sacarlo con una tijera de corte como ven están selladas todavía están selladas la semilla está guardada adecuadamente aquí sin perder su poder germinativo como les indicaba si ustedes quieren ya cortar a esta edad o sea en un tono todavía verde las vainas de la semilla de la moringa pueden hacerlo pero con una tijerita cortando así y listo ok y esto ya las pueden consumir medicinalmente pero también la pueden sembrar así pero probablemente el poder germinativo disminuya a un 50 por ciento o sea si tiene cuatro semillas este sembran las cuatro solamente dos nada más pueden germinar o quizás una dependiendo la fuerza de las semillas es por eso que yo les digo que cuando esté seca ahí es cuando la siembre ya sacamos nuestras vainas de nuestro árbol de moringa ahora tenemos aquí las que ya están bien secas que nos sirve para lo que es la siembra y las que están medias verdosas las que nos sirven ya para el consumo medicinal vamos a abrir primero ésta y como vemos aquí tenemos semillas todavía aún fresquitas no es ahora podemos consumir un tecito a veces hay personas que también lo comen lo toman así como píldoras tenemos este saca entonces esto lo vamos a guardar a un ladito a un ladito porque éstas van a ser para el consumo para esto también para guardarlo vamos a necesitar un tapercito obviamente con tapa de cierre bien y algodón que vamos a sacar todos nuestros nuestra semilla de moringa de moringa ya de la seca porque nosotros vamos a querer plantar más arbolitos de moringa y los regalar por ahí en los patios de los vecinos para que haya este arbolito en todas partes aquí tenemos nuestras semillitas que ya las sacamos de todas las vainas y lo que vamos a hacer nada más éstas están completamente secas vamos a guardar han secado naturalmente y lo que vamos a hacer es colocar el algodón citas y su recipiente es más pequeño también colocó lo menos algodón es algo no es para evitar que haya mucho aire en el recipiente y evitar que las semillas se oxiden al contacto con al aire entonces por eso se le coloca tenemos nuestras semillas ahí luego esto también podemos hacerlo para la germinación pero tenemos que ponerlo a secar se coloca en un ambiente en donde no haya sol directo sino con sombra y poca humedad en un lugar con sombra para que seque y se deja ahí una semana luego se recolecta y se hace este siguiente paso y bien amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya sido informativo y ver la manera de cómo cosechar cuando es para medicinar y cuando es para germinar nuestras semillas de moringa y poder reproducirlas y tener más plantitas de este beneficioso árbol así que amigos si les gustó el vídeo apóyanme con su like suscríbase al canal que es totalmente gratis y activen la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo así que amigos hasta la vista goodbye y